¡Jejejeje! ¡Ah! Rosito, Rosito, me lleva acá... ¡Mamá! ¿Qué pasó? Un rico... ¿Tesoro qué te pasa? ¡Se ponchó mi globo, mami! ¿Se ponchó? ¿Cómo no? Sí, el calor... ¡Toma, tesoro! ¡Ve a comprarse otro globo y no te juntes con esa chusma! ¡Sí, mamita! ¡Chusma! ¡Chusma! ¿Y tú qué dijiste? Ya me cambió el sombrero por esa porquería, ¿no? ¡Échale! ¡Ah, sí! ¡Pues usted comenzó! ¡Pues usted comenzó! ¿Por qué está siempre metido en el barril, digo? Es que le estoy ponchando los globos a Kiko. De manera que tú fuiste, ¿no? ¡Sí! Pero de nada sirve, porque le poncho uno y va y se compra otro globo, y luego le poncho otro y se compra otro, y le poncho otro y se compra otro, y así sustantivamente. ¿Eso puede ser base para un buen negocio? 9 por 9, 74. 8 por 15, 40. ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Es la primera vez que llego a la vecindad sin que el chavo del 8 me reciba con un golpe! ¡Ay, pues porque no está! Pues sea como sea, se rompió la cadenita. ¡Ah, no, me... ¡Espérenme tantito, señora Ballígada, mejor! ¡Sí, sí está! ¿Sí está? A ver... Era demasiado hermoso para que fuera realidad. ¡Oye, chavo! ¡Acerca el negocio ese! ¡Ay, perdón! ¿Y más que el número equivocado? ¡Eh! ¿Dónde va? Sí, señor Barriga, ya sé. ¿Viene usted a recordarme que le debo la renta, no? Efectivamente. Ah, pues pierda cuidado que no se me va a olvidar, ¿eh? ¿Dónde va? Pierda cuidado, señor Barriga. La deuda que tengo con usted es algo que recordaré hasta el último día de mi vida. Sí, pues este bien pudiera ser el último día de su vida. ¿Me está usted amenazando de barriga, señor Muerte? Digo, digo, ¿me está usted amenazando de muerte, señor Barriga? ¿Usted que tiene una amplia formación moral? ¿Usted que tiene un amplio criterio? ¿Usted que tiene una amplia educación? ¿Usted que todo lo tiene amplio? ¿Usted me está amenazando de muerte a mí? Bueno, no quise decir eso. Perdónenme. ¿Es usted perdonado? Dispénseme. ¿Es usted dispensado? Excúseme. ¿Es usted excusado? Oye, Kiko, ¿está tu mamá? Sí, señor Barriga, ¿de parte de quién? ¡De parte mía! Vengo a cobrar la renta. Ah, sí, señor Barriga. ¡Mami! ¡Ya llegó la bóndiga con patas! ¡Sí, señor Barriga, paz y me está esperando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papito lindo! ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas con esos globos? ¡A juegar! ¡Ningún a juegar! Estos globos son míos, no tuyos. ¿Tuyos? Los voy a vender. Y es que he encontrado la forma de hacer un gran negocio vendiendo globos, mi hijita. ¡Eso no es negocio! Escúchame bien. Dime, ¿cuántos globos ha comprado Kiko desde la semana pasada? No sé, ¿cuántos? ¡Muchísimos! Y cada vez que se le va uno a Kiko, su mamacita le da para que compre otro. Claro. Y con lo bruto que es el pobre, pues a cada rato se le huelan. Exactamente. Y además, tenemos un gran colaborador. El Chavo. Pues tú tuviste la culpa por atravesarte, porque... yo le estaba apuntando a una lagartija. Bien, pues. Muchas gracias, doña Florinda. A usted, señor Barriga. Que le vaya bien. Gracias. ¿Pero qué tiene? ¿Es tesoro? No, 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 no. Pero no llores, tesoro, mira. Ven, 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 ven asegurado, ¿no, Cris? ¡Sí! ¡Agarra tus globos y tráigatelo! ¡Ay, yo creí que eras Kikus! ¡Mira, chavo! ¡Te perdono todo lo que me dijiste! ¡Pero que me habías confundido con ese! ¡No! ¡Te voy a... ¡Mira, chavo! ¡Mira, es más útil el vivo! ¡Pero yo no soy vivo! ¡Soy mento! ¡Pero no hace falta que hagas propaganda! ¡Con la publicidad de boca a boca basta y sobra! Entonces, a ver, míralo. Oye, chavo, ¿tú sabes a qué he venido a verte? A regalarme un globo. No, chavo, no te puedo regalar un globo, porque esos globos son de mi papá. ¡Ay, pero es que no tuvo infancia! ¡Estos globos son para que mi papá haga negocio! Bueno, mejor dicho, el negocio mi papá lo va a hacer contigo, porque tú y mi papá van a ser socios. ¡Ya somos! ¡Casi nunca nos bañamos! No, no me dije socios. Me dije socios. Compañeros de trabajo. ¿De trabajo tu papá? Sí, aunque lo dudes. Además, déjame decirte, lo más difícil de un negocio es encontrar un buen cliente. Y nosotros ya tenemos un buen cliente que se llama Cuiceo. ¿Quién es cuiseo? ¡Kiko! ¡Kiko nos va a comprar todos los globos! No, pero Kiko nada más compra de uno en uno. Por eso, ahí es donde entras tú. Mira, ¿sabes lo que es esto? Un clavo. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando un clavo lo picas a un globo? ¡Se puso! Exactamente eso pasa. Eso es lo que tú tienes que hacer, Charito. Mira, mi papá le va a vender un globo a Kiko. Después que se lo haya vendido, tú llegas y picas el globo tú con el clavo, así, ¿entiendes? Eso, eso. Pero si se enoja, Kiko. ¡Ay, eso no importa! Lo importante es que compre otro... Digo, lo importante es que tú le vas a hacer muchos favores a Kiko. Imagínate, lo vas a ayudar a que estrene el globo nuevo a cada ratito. ¡Eso, eso, 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 eso! Bueno, ¿sabes listo? Escóndete, chavisor. ¡Kiko! ¡Kiki! ¡Ven! ¿Me hablabas? Mira lo que tengo. Y no te lo voy a emprestar. ¿Qué tienes que poncharle el globo a Kiko? No a mí, bruto. Bueno, pero no te enojes. Pero no me das la pata. ¿Para qué te lo veas, Kiko? Que yo puedo conseguir todos los globos que yo quiera. Pues, ¿pa' qué te lo veas también que yo los pueda conseguir? Porque mi mami me da dinero. Era todo lo que quería escuchar, Kiko. ¡Pronto, papá, pronto! Llego a Senei Patio y quiere comprar globos. ¡Ay, hombre! ¡Ya era tiempo! ¡Lobos! ¡Hay globos! Globitos, hay globos, hay colorados, hay amarillos, hay rojos, hay chapulines, hay globos, globos, hay globos. Kiko, ¡hay globos! Sí, ya los vi. Y son a peso. Ah, qué bien. ¿Cuántos tienes? No, ahorita no, muchas gracias. Otro día con mucho gusto, ¿eh? Pero vamos a ver si aguantas la técnica de la envidia. ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Chavito! Mira. ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? Pues, es que la chilindrina me dijo que cada vez que... Se los tienes que punchar cuando ya los haya comprado, Kiko. Ah, sí, mula. Sí, mula. Sí, mula. Digo, no, mula. Mira, chavo, te voy a dar un globo para... ¡La mamá me vende un globo! Después, espérate. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Quería comprar un globo. Pero ya cambié de opinión. Mejor me compré una paleta. ¿Oíste eso, chilindrina? Se va a comprar una paleta. Sí. ¿Le poncho la paleta? Ay, no. Ay, no. ¿Y ahora qué? ¿Vendí a dos globos? No, señor. Los saqué a pasear para que no se aburran. Pues, qué lástima, porque le iba a comprar uno para mi hijo. ¡Oiga! ¡Oiga, señor! Perdóneme. Es que no me acordaba. Usted tenía hijos. Hijo. Uno nada más. Ñoño. Es igualito a mí. Ah, bueno, pero... Con que esté sano, pues lo demás no importa, ¿verdad? Digo, digo, digo. ¿De qué color? Ah, es blanco con el pelo negro. Y está ahorita... No, no, no. ¿De qué color quiere su barriga, señor globo? Digo, digo, digo. ¿De qué color quiere el hijo para su globo? Digo, digo. Sí, 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 lo entiendo. De color que sea. Aquí, aquí está este mundo también. Bien. Es un peso. Ya sé, tío. Gracias. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¡Comprar otro! Sí, ¿verdad? Sí. A ver, aquí tiene. Es un peso. Sí, ya sé. Creo que por aquí tengo. ¿Y ahora? ¡Otra! Empiezo a sospechar de que hay aquí una especie de plan de sabotaje. ¿Se atreve usted a poner en tela de duda la honradez de un globero profesional? ¿De un auténtico representante del folclor nacional? ¿Ya viste el señor barriga? Se expone a que lo acusen por daños en propiedad de la nación. Bueno, es que yo... Perdóneme. ¿Es usted perdonado? Dispénseme. ¿Es usted dispensado? Excúseme. Gracias. ¿Globos? ¿Hay globos? ¿Hay globitos de todos colores? Hay blancos, azules, rojos... ¿Ramón? ¿Tiene globos? No. Estas son aceitunas infladas. Uy, pues qué lástima, porque tenía pensado comprarme un globo. ¡Oh, no! ¡Digo! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dime. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? A ver, déjeme ver uno. Sí, cómo no. A ver, permíteme. Por favor, chita. Mira. A ver, a ver, a ver. Bueno, ¿y cuánto cuesta un peso? Uy, no. Son tan corrientes que se ponchan solito. No quiere. Sí será. Sí será. Digo, ¿ya viste loquito este atarantado? Sí, ya vi. Oye, chavito. ¿Cuándo vas a estrenar el cerebro? ¿No? No, 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 mi hijita. Hay personas que no tienen nada en el cerebro. Como usted. ¿Qué? Como usted me dijo que ponchara los globos. Sí, pero para la próxima vez le vas a ponchar el globo cuando mi papá tenga el dinero en la bolsa. Ya olvidé. Ya te dije que habemos muy pocas personas que tenemos algo en el cerebro. ¿Y tú, chavo? ¿Recuerdas que teníamos una especie así de sociedad? Teníamos sociedad en el cerebro. Mira, mejor me voy, mi hijita. No voy a ser contagioso. Mira, chavo, la próxima vez, fíjate bien, vas a ponchar el globo cuando mi papá tenga el dinero en la bolsa. Ah, eso, eso, eso. Cuando diga, ya tengo el dinero en la bolsa, rájale. Exactamente. Escóndete por si acaso, ¿eh? Sí. Señor Barriga, yo ya le pagué la renta, ¿verdad? Ay, claro que sí, tengo el dinero aquí en la bolsa. Tenía que ser el chavo del ocho. Es que yo creí que era un globo. Oye usted eso, confundirme a mí con un globo. No le haga caso, señor Barriga. Ya sabe que los niños se dejan guiar por las apariencias. Sí. Con permiso, señor Barriga. Chavo, chavito, chavito, apúrate. Ya, ya mi papá le vendió el globo a Kiko. Ya me cagó. Ya, en cuanto llegue, ¡pum! ¡Al globo! Sí, sí. Chavo, ahora sí. ¡Chavo, ahora sí! Chavo, ¿qué te haces en la mano, eh? Yo... ¡Nada! Ah, es que yo creí que traías un clavo y yo quería amarrar mi globo a Kiko para que no se fuera. Pero, a mí no te preocupes. Tomarlo aquí en este calzoncito, mirá. ¡Ahí estás! ¿Qué esperas para quitarle al globo con el globo? ¿Qué? ¿Qué esperas para quitarle al globo con el globo? ¡Hombre como Mincho! ¿Qué esperas para quitarle al globo con el clavo? Que ya no tengo el clavo. ¿Y no puedes conseguir otro? No. Esto, esto, esto. Muchas gracias, Sr. Clotilde. Hasta pronto. ¿A quién de la vecindad hay si estas personas que no son de confianza a mí? Y mejor me llevo mi globo a mi casa. Igual decía que no era de gas. Bueno, ¿para qué se confunde? ¿De globo, no? Sí, sí, sí. ¡Permiso! 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 ¡Ay! ¿Por qué me picaste, chavo? Yo quería picar el globo, porque el mandamón me... No, 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 yo qué, yo qué, yo qué. Allí estaba el globo de Chico, entonces yo llegué a picarlo así. Ay, gracias, mami. Don Ramón, mire, mi mami me dio todo este dinero para que yo le pudiera comprar a usted todo. ¡Ada sus gravas! No, no, no.